La Territorial Atlántico estrena directora. Se trata de Sandra Patricia Plata Coronado, quien llega a dirigir la ESAB en los departamentos de Atlántico, Magdalena, César y Guajira. Esta y otras noticias en nuestra sección Conexión Territorial. Desde el pasado 10 de marzo, la abogada, especialista y magíster en Derecho Administrativo, Sandra Patricia Plata Coronado, asumió sus funciones como directora de la Territorial Atlántico con el propósito de lograr, con un trabajo en equipo y de cara a la comunidad, la visibilización y el fortalecimiento de este importante ente territorial. De la mano del equipo de trabajo queremos fortalecer tres temas fundamentales de la escuela, que es la docencia, la investigación y la proyección social. En el tema docente tenemos un equipo cualificado, docentes competentes en el tema de lo público, nuestros estudiantes van a tener una función fundamental dentro de la escuela, ya que van a impactar de manera positiva en el sector donde ellos se encuentran. En la investigación queremos fortalecer los grupos de investigación, donde hacen parte nuestros estudiantes, para crear un producto donde podamos presentar a la sociedad y empezar a trabajar este tema. La directora de la Territorial Norte de Santander Arauca, Rosalba Villamizar, se reunió con el alcalde de Tibuj Jesús Alberto Escalante para evaluar la posibilidad de abrir una setup en ese municipio y conocer las necesidades que tiene la comunidad en materia de estudio y capacitaciones. El alcalde se comprometió a habilitar una planta física adecuada y a enviar la lista de preinscritos para los diferentes programas que ofrece la ESAP. La Territorial Tolima realizó la capacitación Líderes Sociales en el Control a la Gestión Pública y el Desarrollo Territorial en las instalaciones del Centro Regional de Educación Superior Ceres del municipio del Líbano. La directora de la Territorial, Joana Paola Guzmán, se reunió con Dayro Cataño, director de la UNAT en este municipio. Para garantizar la continuidad de nuestros programas de educación superior, todo con el fin de garantizar la locación, la logística, la infraestructura del Centro de Educación Regional y realizar las gestiones pertinentes ante la Administración Municipal para beneficio de nuestros estudiantes. En la Territorial Quindío, Rizaralda se está realizando un diplomado sobre gerencia pública territorial para el control político y social en el marco del posconflicto, dirigido a funcionarios elegidos por voto popular, al cual han asistido diputados, concejales y ediles del departamento de Rizaralda. El evento fue liderado por el coordinador de alto gobierno de la Territorial, Jorge Iván Arango. Algunos de los temas que se están estudiando son organización y funcionamiento del Estado y políticas públicas, entre otros. En las instalaciones de la Territorial Santander se realizó un encuentro entre jóvenes del departamento, líderes de organizaciones sociales y políticas y el viceministro del Interior, Luis Ernesto Gómez, en el marco de la iniciativa Red Forma Política de dicho ministerio. Allí se habló de reducir la edad para ser candidato al Congreso de la República y de permitir la financiación de campañas por parte de grupos de ciudadanos, entre otros temas.